¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Qué te han hecho aquí? ¿Qué te han hecho aquí? Pues la han operado, la han esterilizado y la han operado de fimosis. Y está muy... ¿Qué te ha hecho ahora? ¿Verdad? Y está ahí, que anda rarito. Viene el castaño, ven. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le hicieron? Uy, qué londito está. ¿Qué no parece léxico? ¿Qué no parece léxico? ¿Veis ahí? No quiere que le veáis. Le lleva unos puntitos. Sus intimidades. Ver aquí, ver aquí, ver aquí. No, si quiere tumbar. No, si quiere tumbar. Y las moscas se han puesto ahora de repente pesadas. Aún en octubre y están así. Un besito y ya, ¿vale? ¡Millota! 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 Gracias.